Cuba Información Leemos en la prensa española sobre el juicio por la estafa de un grupo de inversión de Miami, VFM, que hace una década se dedicó a captar capitales para la construcción en Cantabria de la ciudad del cine y las artes. Aunque el macroproyecto no se llevó a cabo, varios inversores denuncian que jamás recuperaron su dinero. El reclamo y principal aval del proyecto, explican, era que el grupo inversor era presidido por un ex embajador de Estados Unidos ante la ONU, Armando Valladares. Las noticias, sin embargo, no explican quién es este respetable diplomático devenido estafador. Viajemos a 1982 y a un suceso rocambolesco en el aeropuerto de La Habana del que informaba la prensa española de entonces. Era la liberación precisamente de Armando Valladares, preso en Cuba durante 22 años. Era el poeta disidente en silla de ruedas, protegido de Amnistía Internacional y del Pen Club, que sorprendentemente, según narraba la agencia F, subía ligero y sin problemas, con paso templado, a las escaleras del avión. La desusada publicidad se debe, leemos en la nota, al interés de las autoridades cubanas para demostrar que su parálisis era falsa. La demostración resultó bien visible. Armando Valladares siempre fue un farsante. Policía de la dictadura de Fulgencio Batista jamás fue preso de conciencia. En 1960 fue condenado a 30 años tras la desarticulación del grupo de ultraderecha en el que militaba con 17 bombas y una ametralladora. Su indulto, dos décadas después, fue el fruto de las gestiones del presidente francés François Mitterrand ante Fidel Castro, que puso para su firma una sola condición, que Valladares subiera al avión ante toda la prensa internacional caminando. El gobierno cubano tenía en su mano, además, otra prueba de que su discapacidad era fingida. Un vídeo en el que el preso practicaba en su celda a escondidas ejercicios de gimnasia. En su libro Las Máscaras, el asesor entonces del presidente francés, Regis Debré, reconocía con vergüenza. El delito de Valladares no era de opinión, el hombre no era poeta, el poeta no era paralítico y el cubano es hoy norteamericano. En efecto, Ronald Reagan nombró embajador de Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a Armando Valladares, que convirtió su vida desde entonces en una cruzada contra todo movimiento o gobierno de izquierda. Como ejemplo, en 2009 defendió el golpe de Estado en Honduras como una reacción legítima al totalitarismo neocomunista del derrocado Manuel Zelaya. En el año 2008, Cuba Información ya contó algunas de estas verdades en un vídeo, que molestó tanto al defensor de la libertad, Armando Valladares, que consiguió su retirada de los canales YouTube y Dailymotion. Es la historia de quien pasó del terrorismo a la farsa política y a la diplomacia sucia para llegar al fraude empresarial. Todo con el habitual silencio de la prensa cómplice.